Estimados alumnos, en esta sesión se profundizará en el modelo ricardiano, incidiendo en los conceptos de costo de oportunidad y productividad del trabajo. Nuevamente, las diferencias en productividad generan los incentivos para que los países comercien. ¿Por qué comercian los países? Para poder comerciar. China es muy importante para el Perú, pues cerca del 28% de nuestras exportaciones se dirigen hacia China. Entonces, las diferencias en productividad son las que causan el incentivo para que los países comercien. La forma más sencilla de entender el costo de oportunidad es, si quisiéramos aumentar la producción de un bien pisco, por ejemplo en el gráfico, cuánto tenemos que dejar de producir de atún. Eso que se deja de producir de atún es, en esencia, un costo de oportunidad de producir pisco. En el ejercicio, por 40 botellas de pisco se dejan de producir 20 kilos de atún. El costo de oportunidad, entonces, es por producir una botella de pisco, se deja de producir medio kilo de atún. Por ende, el costo de oportunidad es, de una botella de pisco es media, medio kilo de atún. Siguiendo con el ejemplo del cálculo del costo de oportunidad, hacemos el mismo ejercicio en Chile. Y encontramos el costo de oportunidad del pisco en Chile. Haciendo el cálculo, determinamos que el costo de oportunidad de producir una botella de pisco en Chile es 3 kilos de atún. Claramente, se observa que en el Perú, en términos de costo de oportunidad, es más barato producir pisco. Por ello, Perú se debe especializar en la producción de pisco. Si hacemos el mismo ejercicio para el atún, podremos darnos cuenta que en Chile es más eficiente producir el atún en términos de costo de oportunidad. El costo de oportunidad en Chile de producir atún es 0,33 botellas de pisco. En el Perú, es 2 botellas de pisco. Por ende, en Chile se debiera producir atún. Cualquier precio internacional que esté entre estos dos costos de oportunidad permitirá que los países puedan comerciar. Los países analizan sus ventajas comparativas y deciden comerciar. Eso en función del precio que se observa en los mercados internacionales. Obviamente, si estos dos países deciden comerciar y son productos que no aparecen en el mercado, habrá un incentivo para hacer comercio, puesto que algunos países son más eficientes en producir en bien y el otro en producir otro. Las fuerzas de mercado van a encontrar un precio de mercado para que ambos países puedan comerciar. Haciendo las comparaciones entre el escenario de autarquía, aquel en que no hay comercio, y el escenario de comercio, claramente se observa que existen ventajas por comerciar en el mundo. Hay unas ganancias relacionadas al comercio internacional. Y eso se ve claramente en las cantidades mayores que produce el mundo respecto de la situación de autarquía. Y además se observa claramente que el consumo es mayor en cada país si se compara con su situación de autarquía. Los países que se especializan en la producción de un bien podrán comercializar ese bien en el exterior y con los frutos que genera la venta en el exterior podrán hacerse importando de mayores cantidades del otro bien. Esa es una de las ventajas del comercio internacional. Las diferencias de costo de oportunidad se van a ver reflejadas en el costo de los factores. Y esto es muy importante porque para efectos de este modelo, el patrón de comercio está determinado por la ventaja comparativa, pero el nivel de salarios entre los países está determinado por la ventaja absoluta, la cual va a determinar también las diferencias de productividad entre ambos países. Entonces, la relación de salarios entre las razones de productividad permite que cada país tenga una ventaja en el costo de un bien. Entonces, debido a su menor salario, determinado país tiene una ventaja de costo de producir ese determinado bien, aun cuando pueda tener una menor productividad. Entonces, el impacto de los salarios relativos permite que cada país tenga esa ventaja en costo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video